Música Halloween me pareció muy chévere con relación al concurso que se hizo Se hizo un concurso individual y también se hizo un concurso grupal El premio para el personal era un televisor y para el grupal era un bono de 700 mil pesos Nosotros participamos por el grupal que consistía en un video donde todo un equipo Un grupo de personas se encargaban de plasmar una idea y hacer un video Y con este video poder obtener like Música Música Tuvimos una fiesta de disfraces que fue pues una locura La empresa nos motivó con diferentes premios Los individuales eran que las personas se motivaran y se disfrazaran de ciertos personajes Y que ganara pues se ganara unos premios Yo participé y me hice de Catrina Me gané un televisor, la mujer más feliz de este mundo y disfrutando al máximo mi regalo Fue una dinámica chévere porque es que yo soy relativamente nuevo aquí en la empresa Y aún así pues conseguí esa cantidad de likes Un aplauso para nuestros ganadores de Halloween de este año Vamos a hacerle entrega a esos televisores Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video.